El día de hoy juntamos a 200 usuarios del servidor de Nautic para que se escondieran en el mapa de fondo de bikini de Bob Esponja Hay 200 personas aquí metidas En este escondite van a tener que escapar de mí básicamente Os recuerdo que cuando muráis os sacará del evento Entonces no podréis volver a entrar A ver cuánto tardo en cargarme a todos ¡Dios! ¡Todos para abajo! ¡Todos para abajo! Mira, aquí está el Gary que os decía y el Bob Esponja, mira que chulo Vale, voy a tirarme ya por todos La verdad es que uno, mira, aquí tenemos a uno Bueno, este chico aquí está aquí a CK No sé ni cómo te llamas Porque bueno, la cosa es que yo no veo los name tags Pero... ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¿Dónde vas tú, compañero? ¡Pablo! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tío! No sé hablar como el aldeano, tío Yo lo intenté No veo el nombre de... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hasta luego! Lo siento, chicos ¡Oye! ¿Eh? ¡Oye, se me ha escapado uno! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡De mí no se escapa nadie! ¡Hola! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Pero cuántos me he cargado! ¡Me he cargado aquí a todo cristo! Es que yo no me acuerdo de Bob Esponja O sea, mi mejor amigo es bastante friki de Bob Esponja A ver, friki no, pero que le gusta Le trae buenos recuerdos, yo lo entiendo Las series que ves cuando eres pequeño Siempre te traen buenos recuerdos Pero, tío, se lo sabe todo Yo no me sé nada, tío Yo no me sé nada ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hasta luego! O sea, ¿eres fan de V Mario y mío no? ¡Mío no! ¡Vale, vale, vale! ¡Hasta luego! ¡Otro V Mario! ¿Pero por qué tanto sube Mario? ¡Hombre, aquí no hay nadie con la skin de señor Vigos! Eso está feo, eh, a la afuera ¡Oh! Hay gente en la casa de Bob Esponja, eh ¡Ostras! Que se me escapa Se me ha escapado ¡Dios! No se ve aquí nada, eh Es buen escondite, eh Admito que es buen escondite ¡No! ¡Mirad aquí cuántos habían! Dios, es que es muy bueno, eh Pero me gusta Este escondite está regot Pero es que por aquí te puedes subir a la piña ¡¿Otro V Mario?! Eh, pero muy buen escondite este, eh La gente que se ha sabido colar aquí adentro de la piña, tío ¡Eres una r***, eh! Me cago en... Me cago en... ¡Dios, Dios, Dios! ¿Cuántos habían aquí, chaval? Este, este, ¿dónde vas? De mí no se corre, hombre De mí no corre nadie ¡Hola! Hasta luego ¡Hola! ¡Hola, chicos! Más V, Marios Eh, escuchadme, gente ¿Lo hacéis a 3D ya o qué? Dios Eh, ¿cuántos habían aquí? Vale, me estoy... Ahora sí que me estoy acribillando aquí a todo Cristo ¡Hola! Ay, me sabe mal, tío Hasta luego Me siento poderoso, en verdad, eh Me siento como... Como, no sé Me siento poderoso, tío ¿No sentiríais vosotros poderosos? ¡Hola! Hasta luego Ahí quedan 140 personas vivas Básicamente los viewers que tengo ahora mismo Cosa que me estoy quedando bastante sorprendido No sé qué hace tanta gente viéndome Me siento... Me siento nervioso Estoy nervioso Literalmente los mismos espectadores Que los mismos jugadores, eh Quedan vivos ¡Hola, chicos! Hasta luego, hasta luego, hasta luego Venga, va Vamos a coger a algún administrador que me ayude Venga, Guatamero Yo te elijo La casa de Calamardo, eh Hasta luego ¡Oye! ¡Tú! ¡Fiera! Crack! Máquina ha bastado hasta luego Hola, Guatamero ¿Cómo estamos? Pero hay alguien ahí abajo ¿Cómo se ha metido este tío aquí abajo, tío? ¿Qué? ¡What! ¡Dios! O sea, este escondite me ha parecido brutal, eh ¡Oh, my God! Gente Voy a por vosotros ¿Dónde estáis? Os voy a matar ¿Cómo estás, Guatamero? Bien, aquí Uy, uy, uy Te estás matando a mucha gente, eh Hola Sí, estaban todos dentro de la casita de Patricio 60 segundos Que, Mero, me va a estar ayudando Así que, por favor, Mero Necesito que te lo curres Y me ayudes a eliminar a la mayoría de gente posible Yo aquí me estoy echando una escabellina No te preocupes Hola Hola Hasta luego Están encima como de un rayo ¿De un rayo? Entonces están encima mío, ¿no? Sí, sí Hay una cosa amarilla Y están todos arriba Hay unas escaleras para subir Adiós ¡Oh! ¡Una, Alex! Hasta luego Corre, Mero Mero, te quedan 30 segundos O sea, aprovechalos ya Me voy a llevar mínimo a un par por delante Corriendo ¡Otro buen Mario! Ven aquí Hasta luego Mero, 5, 4, 3, 2, 1 ¡No! No quedas sin Mero Aquí es donde está siempre Calamardo, ¿no? ¿Qué le sirvo? ¿Qué le sirvo? Claro, porque te ven en lenta ¿Qué pensabais, chicos? ¿Os habíais librado? Quedan ahora mismo 95 personas A ver, en verdad Esto está complicado, ¿eh? Fajkas va a venir a ayudarme Voy a tener velocidad 2 durante 60 segundos ¡Ey! ¿Cuál está? Así que vamos a tener 60 segundos Cuando se va a acabar la velocidad ¡Así que corre, Fajkas, aprovecha! La casa de la anilita tiene que haber alguien ¡Oye, un guarden! Bueno, frate, que justo me donan Tío, ¿qué tal? Vale, me estoy matando a mucha gente, ¿eh? No llego, no llego ¡Corre, Fajkas! ¡No! ¡Fajkas, ya está! Al menos la velocidad 2 me ayuda a matar a la gente Porque vamos, tú no has matado a nadie Otro chico aquí Bueno, bueno, bueno Pero aquí, ¿qué está todo Cristo? O sea, aquí estaba todo el mundo escondido Vale, como ventaja ya permanente Se me ha quedado velocidad 1 Es decir, voy a ir un poquito más rápido Que la gente normal Y quedan ahora mismo 75 personas vivas Pero hay que aquí hay otro Este viene justo a por mí Pobre, pues te mato, tío Voy a ir directamente ¡No, princesa! Mira, este que se ha saltado ¿Este que ha saltado qué? ¡Chico! Ven aquí ¡No! Adrián, te tocó Oye, ¿este es Proto? Ah, no, es uno con la skin de Proto Me cargué a uno con la skin de Proto ¡Hasta luego! La verdad, el mapa, a ver Es bastante grande, ¿eh? O sea, parece que no Pero se me está haciendo bastante grande el mapa, ¿eh? ¿What? Hay una antorcha volando ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Tío, es surrealista Porque he visto como la antorcha Viniendo hacia mí En plan, todo rápido, ¿sabes? A ver, mi amor ¿Dónde estás? Requiero tu ayuda Dios, qué bonito el nombre de mi guadañón, ¿eh? 120 segundos Ya que se ha complicado la cosa Y vas a tener 4, ¿vale? Velocidad 4 ¡Hola! ¡Hola! ¿El crustáceo qué? ¡Ojo! ¡Qué mucha gente! ¡Dios! ¡Pero que aquí habían como 15! ¡Pero que hacían aquí todos juntos En el mismo bloque! Vale, mi amor Aún queda minuto y medio Aprovechalo Ayúdame Que no hagas como Fasca Que no me ayudan na Quedan 51 personas, ¿eh? Pa' matar ¡Ojo! ¡Pero! ¡Pero seas tú! ¡Se va! ¿Te ha pasado? Claro, yo voy a dar Por ahí, de repente Pues le he pegado Y te he matado Vale, vale Me quedan 20 segundos Mi mortel está rápido, ¿eh? Está rápido, por favor Menudo fail, chicos Menudo fail Me ha parecido increíble, ¿eh? ¡Ojo! Pues ya estaría mismo Porque ya se acaba el tiempo Gracias por tu ayuda Perdón por haberte matado Eh, oye 50 personas quedan vivas, ¿eh? Gracias Ya no queda casi nadie Vale, pues chicos Ahora Tengo velocidad 2 Como podéis ver arriba Se me ha sumado En vez de tener velocidad 1 Tengo velocidad 2 Y voy a tener que buscar A más gente Eh A... No sé, a 5 o 10 personas Eh... Lo siento Te ha tocado Al menos para llegar a 45 personas O 40 Y de esta forma El señor Protokun Me va a ayudar Eh... Activándose unos poderes Muy chetados, ¿vale? No voy a decir cuáles son Pero son muy chetados Hola, hasta luego Oye, ¿aquí qué está? ¿Ato Cristo hace nada o qué? Hasta luego Juro que te vi, ¿eh? Pero es que hay tantos palos aquí De colores, tío Que me rayo Vale Sabía que había alguien por aquí Y tú también Estabais arriba Y os habéis saltado A ver si los mato pronto Que necesito su ayuda Es que si no Esto no me complica, ¿eh? No te escondas de mí No huyas Soy escapatoria Tío, lo que mola Hacer eventos con los seguidores De verdad Yo me lo paso súper bien, ¿eh? Yo haría todos los días Ese evento con vosotros Prepararlos Organizarlos Y todo es una movida, ¿eh? Parece fácil Pero no ¡Oh, Stormbreaker! Me dona Eso es que ha muerto Que está vivo Dice que está vivo, ¿eh? Stormbreaker Pues voy a ir a por ti, ¿eh? ¡Toma! ¡Qué jugadón! Pero espérate que hay otro ahí Pero escúchame ¿Cómo se ha colado por ahí? ¿Cómo la gente puede colarse ahí, tío? Lo acabo de encontrar Hola No, que se pira Que se pira Pero que escúchame, chico Que te he pillado ¿Dónde estás? Que te he pillado No corras Otra torcha que va volando por ahí, tío Qué susto, macho No, no corras No corras Uy Ah, vale aquí A ver, escucho pasos Pero es alguien en Vanish Me están troleando hasta los propios staffs Qué malos que son ¡Ale! ¡Ojo! Es verdad que no me da cuenta Que ya puedo tener la ayuda de Proto ¡Proto! ¡Inbujo! ¡Vale, ama! ¡Furro, furro! ¡Furro, furro, furro! ¡Furro, furro, furro! ¡Dio! Oye, menuda tremenda skin que me traes, ¿no? Proto 60 segundos ¿Vale? Por 10 Y tú vas a tener algo llamado Fly Quiero que vayas Por alrededor del mapa Por la arena Y a quien veas le destruyas Además, no solo eso Vas a tener también Fly Speed 2 ¿Vale? Así que vas a ser el destructor ¡Uno! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! Vale, tienes que irte por fuera del mapa, eh Por la parte de arena Por la parte de arena Aquí hay dos Vale, me soy cargado ¡Dios! Ahora me voy a cargar a todo el mundo, eh ¡Uno! ¡Mira, aquí hay otro! ¡Dios! ¡Aquí hay otro! ¡Venga! Me da un furro por ahí volando Seguro que así no te mato como a Mirmort Bro, aquí hay uno en Vanish Vale, Proto, aprovecha, eh Quedan 20 segundos Quedan 20 segundos, eh No hay nadie por aquí Pues corre, vete a la zona alta De la ancla o del rayo o algo, tío ¡Rápido! ¡10 segundos, Proto! ¡Ojo, muerto! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay tres! Este es Stormbreaker, ¿verdad? ¡No, Proto! Se ha acabado Hace dos Me has dejado justo con 25 personas, eh Ya cada vez quedan menos Vale, mira, parece que lo estamos haciendo a 13 justo la gente que matamos, eh Pobre Storm Este es Stormbreaker Mira, va a caer rayos por él, eh ¡Qué bueno, baby! Ahí está, tío, hostios Aquellos rayos, eh Ojo mi hacha, eh ¿Te imaginas que me la pilla a alguien y me mata? La gente cree que me puede pegar, ¿no? ¿O no? Creo que no No lo sé, no lo sé Pruébenlo Traten de reventármelo harto ¡Hostia! No corras, no corras Pues, chicos Ah, tengo velocidad 4, ¿vale? Infinita Es algo Una ventaja muy tocha Ojo, aquí viene a alguien, eh Hola Adiós Vale, uno menos A ver, gente Que tengo velocidad 4 Pero ya no puedes ir por ahí Como si nada Como si nada sucediera Como si nada sucediera ¡Ay! ¡Mi escondite estrella! De Patricio Estrella Había un... Estaba aquí Adri, tío A ver, por aquí no hay nadie, tío ¡Hasta luego! ¡Seutron! El ganador del anterior evento acaba de morir Me queda matar a una sola persona Y con esto activaremos la ultra, super, ulti, instinto ¡Tú, mala! ¡Carlos! ¡Oh, my God! Otro K que no ha muerto Espérate, pero aquí tenemos a más gente ¿Pero tú? Otro V, Mario, tío Vale, staffs, ¿estáis preparados todos? A partir de ahora yo voy a tener Night Vision Es que vosotros vais a tener Fly, Fly Speed 3, Speed 10 Y vais a ayudarme todo el staff a matar a los que quedan en dos minutos, ¿vale? Tenía familia cerca Eh, es más fácil ver a todo el mundo, aparte tengo Fly ¿Vale? ¿Los dos? Encontro a las cuatro personas Aquí tenemos a otro, aquí tenemos a otro Fly Speed 3, sí, sí Yo no, yo tengo Fly Speed 1 ¡Ojo, aquí hay otro! ¡Aquí hay otros dos! ¡Es este en el otro lado! ¡Aquí hay dos más! ¡Tres más! ¡Ojo! Vale, para, 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 porque escúchame Vale, voy a matar una persona y quedan ahora mismo cinco personas Cuatro personas Cuidado con las cuatro personas, solo podéis matar a uno más O bueno, va, podéis matar a Tomás, pero que queden los tres Quiero que queden los tres para darles una recompensa a los tres Vale, pues ahora mismo quedan aquí las tres personas restantes Oh my god, ¿dónde estaba? No puede ser Una, deja de fucking entrar, eres muy pesado Uy, aquí encontré otro ¡Ostras! Escúchame, mira que he pasado por aquí veces, eh Tú te has estado moviendo Thin Lerner se ha estado moviendo Y ha quedado Required Loki Y vamos a ir a por él ¿Dónde narices está escondido, tío? No me lo puedo creer ¿Qué te puedes creer? Nada, eh, chicos, vale Os voy a dar una pista para que lo busquéis, ¿vale? Está en la casa de uno de los tres protagonistas principales de Bob Esponja Que es Bob Esponja, Calamardo y Patricio Estrella A ver, a ver, a ver Pero nadie se lo ha pensado, eh Ha bajado y le ha reventado el mero Ya está, menos Se le ha acabado Lo he visto debajo de la trampía, lo he visto Bueno, chicos, la verdad que este evento está muy guapo de escondite Traeremos más escondites con seguidores Si la apoyáis con muchos likes y más eventos con vosotros en Nautic Ahora vamos a ir a darles unas recompensas a los tres finalistas que han quedado de este evento Muchísimas gracias a todos por participar Y ahora voy a hacer otro con ellos jugando en directo en mi canal de directos Que aparece ahora mismo en pantalla Podéis seguirme Y nada, lo vemos ¡Chao!